Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de un tema sumamente importante, la salud en este país. Lamentablemente, los más de 90 mil millones de pesos que se dan para compra de medicamentos, para dar nuevas plazas laborales a médicos y enfermeras, no se van a donde deben de ir. La corrupción estatal y federal fue terrible y muchos de ustedes han padecido esto. No solo no hay medicamentos, no hay médicos especialistas para atender a tu familiar. Y una operación urgente tarda meses, lo cual lleva a muchas víctimas en esto de la salud. López Obrador busca una mejoría y que todos tengan acceso a una salud gratuita y de calidad. Dale me gusta a este video para que más gente se entere de esta importante noticia. Mexicanos, sean bienvenidos a Campechaniando. Mexicanos, excelente día. Déjenme contarles que Andrés Manuel López Obrador, una de las promesas de campaña fue que las farmacéuticas, que gastan más de 5 mil millones, no de pesos, de dólares al año, no proveen al seguro social, al seguro popular, del medicamento que requieren los ciudadanos. Nunca llegan, que hacen falta, te recortan el cuadro básico, al final terminas yendo a una farmacia particular y una enfermedad prácticamente se roba tu aguinaldo. Una enfermedad hace que desacompletes el dinero del pago de la renta, del pago del auto, del pago de la tarjeta. Es algo increíble porque nosotros tenemos la capacidad de pagar demasiado dinero y no vemos los frutos, no vemos absolutamente nada. Aparta hay otra cosa, es lamentable que los gobiernos estatales se estén clavando el dinero. En primer lugar, Andrés Manuel López Obrador busca quitarle a los gobernadores ese poder de la salud. Vamos a checar el video. Desgraciadamente está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Lo que pasa que por cuestiones ideológicas se enfocaron al tema educativo, porque está en la agenda de las llamadas reformas estructurales, la reforma educativa, como la reforma fiscal, como la reforma energética, como la reforma laboral. Toda esa agenda impuesta por la política neoliberal y no se habló ni nadie se preocupó del sistema de salud que está deshecho, fraccionado, no hay médicos, hay miles de trabajadores eventuales desde hace años. Por un lado está el seguro, el liste, el gobierno federal, los gobiernos estatales, hay presupuesto de alrededor de 90 mil millones de pesos para la compra de medicinas, de equipos y sin embargo no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. Es gravísimo lo que está sucediendo, no hay atención a la gente. Por eso, con urgencia vamos a rescatar el sistema de salud a nivel nacional, lo vamos a hacer paulatinamente, es un proceso que nos va a llevar dos años. Vamos a iniciar mañana con ocho estados del sureste, que es donde hay más necesidad porque hay más pobreza. Se incluye Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Ducatán, Quintana Roo. Ocho estados. En estos ocho estados se va a federalizar el sistema de salud. Cuando Andrés Manuel López Obrador habla de federalizar el sistema de salud, significa que el gobierno federal se hará cargo de este dinero. Equipamiento. Vas al seguro social, al seguro popular, a cualquier otra que sea de servicio gratuito. Fíjese que no hay rayos X, vaya a una particular. Fíjese que el estudio que necesitamos no va a estar hasta dentro de tres meses. A ti ya te cargó la tostada. A mi mamá, hace poco les dije, fue el día que me vieron grabando en el hospital. Tuvimos que pagar una operación de urgencia porque a mi mamá la iban a operar hasta el otro año, hasta febrero. No iba a soportar. Bendito Dios, bendito YouTube, benditos ustedes los que generan ingresos a través de esta plataforma y pude pagar dicha operación. Pero ¿cuánta gente tiene esa posibilidad? Yo me siento muy agradecido. La verdad. Pero no es posible que no existan las condiciones para darle a todos ustedes una atención de calidad. Porque el dinero lo hay. 90 mil millones, que son los de pesos, los más de 5 mil millones de dólares de los cuales les había comentado. Pero también Andrés Manuel López Obrador habló el día de hoy de una manera muy precisa acerca del sistema de salud y de lo que quiere hacer. Vamos a escucharlo. Y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Los que tienen este seguro popular, aún no siendo atendidos como merecen, van a seguir incorporados al programa. Es decir, no se quedan sin atención médica. Continúa el programa hasta que entre en funciones el nuevo plan de salud. Esto es para aquellos que decían desaparece el seguro popular, Andrés Manuel abandona a los ciudadanos que en estos tiempos donde el clima está cambiando tremendamente pues da mucha gripa, ¿no? Da mucha tos. Problemas que normalmente parecieran pequeños pero al final resultan muy costosos. Lamentablemente para nosotros los mexicanos el sistema de salud no solo es pésimo sino que también es engorroso. Tú tienes una emergencia, llegas a la sala y lamentable ver que no han atendido a tantos. No es culpa de los médicos, no es culpa de las enfermeras. La población creció y lamentablemente el sistema de salud es el mismo. El mismo número de enfermeras, el mismo número de médicos, el mismo número de camas cuando, repito, la población ha crecido no el doble ni el triple sino muchísimo más. Hay enfermeras que están dando todo y no les dan ni plaza. Las hacen trabajar el doble, el triple. Pierden cumpleaños de sus hijos, pierden vacaciones con la familia, pierden mucho y la gente todavía se molesta cuando están comiendo. Amigos, las enfermeras hacen hasta doble turno. Créanme, no es fácil. Y un médico especialista a veces le hacen que atienda a más de 40 personas. Imagínense, qué cansancio. Yo también escucho a un Andrés Manuel que nos tiene, aparte, una novedad acerca de cómo evitará los actos de corrupción. El Secretario de Salud es incorruptible, es un agente honesta, no solo es un científico, un especialista, Premio Nacional de Ciencia, Jorge Alcocer, sino es un agente honesta. Y va a estar la función pública pendiente en todas las adquisiciones. Vamos a pedir también la intervención de la Oficina de Transparencia de la ONU en compras consolidadas de medicamentos de equipo. Y si no hay condiciones en el país para el abasto de medicamentos, se va a abrir la licitación para que empresas internacionales abastezcan de medicamentos el sistema de salud. Porque lo que nos importa es que no falten los medicamentos. Vamos a comentar algo que dijo Andrés Manuel en campaña. Lamentablemente las farmacéuticas mexicanas que supuestamente deberían de dar estos medicamentos baratos inflan los números. Una pastilla de 5 pesos te la venden, le venden al gobierno a 50 pesos, inclusive a 25 mínimo. Y resulta que muchos funcionarios que estuvieron en el sector salud son dueños de dichas farmacéuticas. Es un negocio redondo, hay muchísima corrupción y la gente no tiene atención médica. Les voy a decir algo y no le deseo el mal a nadie, pero una persona como su servidor ha pasado lo que es tener un familiar con cáncer. El cáncer cada vez es una enfermedad más recurrente, lamentablemente con toda la mala alimentación, las hormonas que le meten a los alimentos en general, pues es cada vez más común. Mi madre padece de dicha enfermedad y les voy a decir que es muy costoso, aún teniendo seguro social o cualquier tipo de servicio de salud. Cuando te dan las quimioterapias, necesitas alimentarte mejor, necesitas adquirir por lo menos cuando es una etapa avanzada, que tenga un clima. En mi ciudad hay mucho calor, yo soy de Campeche, tuvimos que comprarle para su cuarto un clima porque con las radioterapias, luego las quimioterapias, sufría mi mamá de este calor. Ese es uno. Por otro lado, les voy a decir que tienes que entender que hay medicamentos que ayudan a que no le hagan tanto mal las quimios y son muy costosos. Aparte de eso, pues se le cayó el cabello a mi mamá y cosas de ese estilo. Comprarle una peluquita, comprar ese tipo de cosas. Hay otras que no les digo pero no te las va a dar el seguro, no te las va a dar el Issste. Y eso, señores, si es que tienes este servicio médico y las personas que no lo tienen, ¿saben cuánto cuesta una quimioterapia? Cuando nosotros le cuestionábamos al médico cuánto llevaba mi mamá de esto, es algo impagable para una persona común y corriente. Son cientos de miles de pesos. Gracias a que ella tiene el servicio, pues no los costó. Podríamos ir las quimioterapias. Pero muchos que son empleados donde el patrón les dice no les voy a poner seguro, no les voy a dar de alta. Dios no quiera y les digo que no se lo deseo a nadie. Imagínense que tu esposa, tú o alguien cercano a ti, un hijo, le dé algún tipo de cáncer. ¿Qué van a hacer? Hay gente que ha perdido su casa, hay gente que ha perdido todo por pagar un tratamiento de cáncer. Y les hablo también que existen otros tantos. Imagínate un problema del corazón. Hace poco me encontré a un hombre que estábamos platicando de algún tipo de problemas cardiovasculares porque me decía que no comiera tanto azúcar. Yo soy muy dulcero. Y que a él le costó más de un millón de pesos una intervención quirúrgica a corazón abierto. y que se endeudó tanto que perdió hasta su casa. Y me decía ustedes están jóvenes, hagan ejercicio. Todo el mundo sabe que como un montón, aquí hasta se burlan porque estoy un poco pasado de peso. Pero sí, Andrés Manuel quiere que eso cambie. Meter médicos especialistas, medicamentos de calidad, darle a todos ustedes esta atención. Señores, no saben qué bonito se siente saber que uno tiene salud. Inclusive te puede ir muy bien en cualquier área de la vida. Pero si no tienes salud, no lo vas a disfrutar. ¿Cuántos de ustedes, yo que anduve mucho tiempo en motocicleta, amigos, compañeros míos, tenían un problema porque te caes, porque te atropellan y el servicio en el seguro social era pésimo. Al final quedaban algunos chuecos porque no les daban una atención adecuada. Un médico que por ejemplo tengas lamentablemente un golpe aunque tengas casco, llamemos un médico especialista aquí en Campeche, solo hay dos que tratan de llenar todos los vacíos que quedan en el seguro social porque hay mucho accidentado, lamentablemente un neurólogo son muy pocos y créanme, al final si no te atienden no quedas bien. El hecho de esperar tanto porque te den una consulta es culpa de quién del gobierno no es culpa de los médicos si hay dos dos nada más les digo aquí en Campeche especialistas neurólogos imagínense que hay al mes no sé 30 que lo necesiten no es tan fácil luego que no hay la sala que no hay los instrumentos que no hay los medicamentos o sea es una locura se los dice una persona que pues gracias a Dios mi mamá está bien y a los médicos pero yo lo he visto es algo terrible y no se lo deseo a nadie prácticamente es un infierno que algún pariente tuyo se enferme y quien esté en ese lugar ¿a poco no sería un alivio que digas wow hay una atención adecuada en los centros de salud porque no hay nada más doloroso que ver a tu familiar sufriendo no hay nada más doloroso que ver a alguien cercano a ti y que tú sientas la frustración porque no tienes el dinero para una clínica particular que terapia intensiva un solo día en una clínica particular no te baja de 10 mil pesos y si tu familiar necesita estar un mes vamos a dejarlo en pequeñito 10 días son 100 mil pesos les repito la salud está peor que la educación como dice Andrés Manuel y ojalá ojalá la gente valorara lo que está haciendo nuestra cabecita de algodón dale me gusta este video para que más gente lo vea yo soy Capechaneando y tipito a ver mis otros videos adiós que más gente lo vea